Y estamos de vuelta a 7 y 56 de la mañana, este violento asalto. Estas imágenes corresponden a El Coca, donde un brutal asalto a una mujer se produjo en ese sector de la Amazonía ecuatoriana. Aquí podemos observar cuando llega la moto y la arrastran del cabello. La toman del cabello, la arrastran algunos metros y se le llevan sus pertenencias. Brutal, así está ejecutando la delincuencia. Y no solamente en la zona 8, sino en todo el lugar. Miren ustedes, la arrastran del cabello, la toman, la jalan y se le lleva su pertenencia al que estaba atrás de la moto. Otra vez la imagen acá, la señora se coge, la mujer se... Miren ustedes, del cabello, aquí la arrastran, la tumba la arrastra y luego se le lleva, me imagino, su celular, su cartera y se va este desgraciado impune. Se le lleva el celular, sí, le deja la cartera, me imagino que habrán estado chateando, escribiendo alguna cosa y ellos observan, mira cómo la arrastran. La arrastran, la toman del cabello y la va arrastrando. Brutal lo que sucede en el Ecuador esta vez en el sector del Coca. 7 y 57, Risa. 7 y 56, Risa. Gracias.